...lugares con una historia muy grande y a veces con hechos violentos, bastante complicados. Pero algo que suene, que la gente lo comente, nos podría platicar. Sí, con mucho gusto. Una de esas noches, con Luna, se escucha el tropel de un caballo. Se asoma por su ventana y ve pasar un charro negro, totalmente negro. Caballo negro, traje negro, botonadura de plata, sombrero negro, pero no le ve la cara porque obviamente está entre oscuro, pero alcanza a ver, por ejemplo, el ruido y las chispas que salen del empedrado cuando el caballo pasa a trote. Entra por este pasillo, viene atrás del famosísimo charro negro, llega hasta el fondo y el charro negro da la vuelta e ingresa a la troje número tres. Ahí no hay salida, no hay puertas más que la principal, no hay ventanas. Y el vigilante dice, bueno, pues aquí yo pesco a este amigo y hasta el caballo le ando quitando por andar y estando en una zona prohibida con este horario. Ingresa y no hay nadie. El charro negro se le desapareció. Entonces, espantado, con el fusil en la mano, se da la vuelta y el charro negro lo tiene aquí enfrente. Se le aparece y le pide, el charro negro entra en comunicación con él. Es un fantasma, un clásico, un fantasma así, petido de negro, pero la cara es una calavera. Esperamos a que la noche cayera para iniciar nuestra exploración en aquel tenebroso espacio, no sin antes pedir por nuestro bien. Está haciendo muchísimo aire ya, es de noche, en los molinos. Yo creo que es un indicio este viento que tenemos mientras nos acercamos hacia una virgen. Venimos a pedir permiso. Cuidado. Y el viento siempre nos acompaña en los inicios de todas las investigaciones. Más que nos estamos acercando a nuestra madrecita preciosa para pedirle protección, porque el lugar está muy fuerte. ¿Está bajando la temperatura un poco? Ya estamos en este altar que le han montado, no sabemos de hace cuánto tiempo, pero es interesante ver cómo está entre las rocas, ¿no? Está en uno de los lugares más altos. Pido la calma y la tranquilidad del lugar. Y pido a los espíritus del lugar permiso y que se manifiesten. Pido a los protectores, a los espíritus benefactores de este sitio, que con este viento nos manifiesten su permiso, a la Santísima Virgen de Guadalupe, custodia y madre del lugar. Señor, señora buena, que este viento sea el inicio de la liberación de muchas almas. Que este viento sea el inicio de toda la luz que se pueda restablecer. Nosotros ser ese medio que transmute y que limpie como el viento todo. Aquí Octavio Elizondo y Laura Rivas tratando con el equipo de encontrar la paz para los espíritus que estén atorados en este lugar. Amén, amén, amén. Muy bien, ¿les parece si vamos hacia aquella zona? Ya tenemos una protección. Vimos el viento que se movía muchísimo. Sí. Dentro de más pedías y hablabas de las almas. Cada vez que pasemos por un árbol, va a haber este viento y este permiso. Pero jamás no te se percibas que hay un poco oscuro. No hay muchos oscuros. De hecho, la energía en la historia de este lugar nos marca a épocas de mucha violencia, gente que fue colgada, gente que fue sacrificada en este lugar. Los colgados. Esta es otra de las grandes historias que conocemos aquí en el Molina de Flores. Aquí es muy clásico que vengan los Boy Scouts. Ellos vienen cotidianamente, piden permiso de la autorización para hacer una ceremonia en el pasillo central, en la capilla de San Joaquín. Entonces, la autorización, les da la autorización. Llegan y uno de los pruebas que le hacen para pasar al siguiente nivel, niños entre 10, 12, 13, 14 años para pasar al siguiente nivel. Los obligan a hacer un recorrido en la noche. Y aquí en la noche, con la luz apagada, es verdaderamente oscuro. Entonces, les dan su lámpara, pero no los dejan solo. Los mandan hasta el bosque y allá en el primer lugar los van de vuelta y se regresan. Pero es obvio que no los van a dejar solo. Entonces, a los más grandes los mandan a cuidar. Inclusive, los mandan a que les hagan sus pruebas. Entonces, les hacen ruidos, quejidos, silbidos, para que se asuste el chamaco y le ponen la prueba de su valor. Pasa uno, llega al lugar, su lamparita solito, ya está, insistimos, están cuidando. El segundo, el tercero, el décimo, pasan todos. Y al final, el instructor les comenta, señores, a ver, platíquenme su experiencia. Y los niños empiezan a platicar. Bueno, a mí no me asusté, porque inclusive conocí la voz de Juanito, que me estaba tratando de asustar, no me asusté. Entonces, el otro no me asustó, no me asustó. Y de repente nos dice, oiga, oiga, instructor, veníamos en el vehículo y yo no vi en dónde ustedes trajeron ese muñeco grandote que estaba colgado hasta el árbol donde dimos vuelta. Inclusive yo pasé y le tocó los pies y el muñeco se quedó moviendo así. Y dice el segundo, yo también lo vi. Y es exactamente lo mismo. El tercero dice el mismo comentario y el instructor dice, señores, nosotros no pusimos ningún muñeco. Entonces, la explicación más lógica es de que los alumnos estaban presenciando un fenómeno verdaderamente paranormal. Porque en la época de la revolución, 1910, los colgados eran cosa cotidiana en los árboles de aquí, a diferencia de las películas de la revolución, que, bueno, si no queremos o no las vemos. Estos árboles son testigos justamente de que aquí sí se colgaban las personas en el cuello y se dejaban para escalamiento de toda la población que quisiera proteger a la hacienda, porque había gente que estaba a favor de la hacienda. Pero hablamos de todo eso y se viene más fuerte el aire. Y es un lugar donde las energías, como tú bien dices, Laura, las energías negativas, las energías oscuras están más fuertes y no permiten esas energías de luz que puedan todavía trascender, las tienen atrapadas. Estamos pasando abajo de un pirul. Los pirules son los ancestrales defensores. Tenemos espacio. Y dan pasas, dan tranquilidad, se tienen los malos conocidos. Se me hace extraño que justo... ¿Escuchaste? Sí. Se me hace extraño que justo... Se me hace extraño que justo... Se me hace extraño que justo... ¿Escuchaste? Sí. Fue claro. Al parecer, escuchamos una voz que pronunció la palabra mami. Sorprendidos por ese probable fenómeno, seguimos nuestro trabajo en un inmenso galerón donde se producían miles de litros de pulque. Fue ahí donde aparentemente se intensificaron los fenómenos. Bien. ¿Escuchaste? Sí. Como rezos. Esto es un galerón muy antiguo. Sí. Aquí se producía... ¿Alguien aquí? Se producía pulque en este espacio. Ahora ya no hay nada, está casi vacío. Giro. Sí, ¿verdad? Como que está haciendo este efecto. ¿No es en forma de péndulo incluso? No. Giro. Pero giro en el sentido contrario... A las bonecillas del reloj. Exactamente. Ahora ya va para el lado del reloj, mira. ¿Se alcanza a notarlo en las cámaras o no? Porque es en cuanto apenas perceptible. Las lámparas para nosotros siempre son como péndulo. Está, está como péndulo ahorita. Eso ya es. Y siento que conforme vayamos avanzando se van a ir moviendo. Muy bien. Estaba quedando la acústica. Porque hace rato escuché como una voz. Que no sabía si era el eco de nosotros o era alguien más que estaba hablando. Estoy muy saliciendo. ¿Y el eco? ¿Escuchaste? Sí. O era alguien más que estaba hablando. Estoy muy saliciendo. ¿Y el eco? ¿Escuchaste? ¿O era alguien más que estaba hablando? Estoy muy saliciendo. ¿Y el eco? ¿Escuchaste? Se siente muy... ¿Habrá sido esto un templo en alguna ocasión? No. ¿Es un altar? ¿Es un altar? El altar se utilizaba... Para dar gracias a San José. Tenía la San José. Ajá. No en bulto, quizá en lienzo. Aquí estaba San José. Entonces toda la gente que entraba a trabajar, los trabajadores, tenían que persignarse. Porque si no eran castigados severamente, si no así... Cuidado, 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 cuidado. Algo mental, cuidado. Qué fuerte se escuchó. Sí, qué fuerte. ¿Fue eso, Toño? Es que, ¿sabes qué? Ve cómo están las varillas. Yo creo que... No sé, a lo mejor... Sí, fue algo extraño. Pero ven, así están colocadas. Entonces, esto fácilmente, con cualquier duración, podría caerse. Eso fue atrás de nosotros, ¿eh? Eso fue aquí atrás. Como si alguien hubiera arañado estos mamparos. Fue en este galerón, donde al analizar las imágenes, descubrimos una extraña sombra que parece cambiar su forma. Ponga atención y juzgue usted mismo. Está empezando a mover. Muchísimo. Muchísimos ruidos aquí, en el interior. Es que cualquier ruidito, por pequeño que sea, debido a ese eco que hay, se escuchó muy fuerte. Te fijaste que en el altar había esta flor de la realeza, que era la camellia, que es muy común en todos los edificios de 450 metros. ¿Ese es allá? ¿Ese es allá? O sea, pero ya no hay nadie ahí, estamos aquí nosotros. A ver. Alguien no está muy contento, no está muy contento de que estemos aquí. Se fue de este lado, pero no hay nada. No hay absolutamente nada. Ahora es aguas, 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 aguas. Se está cayendo todo. Oye, si nos están tratando de... Cuidado, ¿eh? Con los nervios de punta, continuamos buscando todo aquello que pudiera relacionarse a las energías que se resguardan en la propiedad. Y mientras caminábamos por la calzada principal de la inmensa hacienda Molino de las Flores, nadie notó a alguien que parece pasar cerca del equipo de investigación. Observe con atención. Para ese momento, no había absolutamente nadie en la zona. ¿Vamos para acá? ¿Aquí no? ¿Hacia dónde los llaman? ¿Qué les llama más? Hacia acá. Ahí va. Estamos en un cuarto. Aquí se escucha como viento y agua. Aquí hay cerca agua, y cerca del agua siempre hay niños. ¿Por qué siempre en el agua hay niños, Laura? Qué extraño que no hayas viento aquí. No. Es agua. Qué raro está. Como si les estuvieran cuidando, ¿no? Sí. El olor. ¿Qué es? ¿Cómo se sufre? Les molestaron porque toqué el agua. Estaban tocando el agua. Estaba tocando el agua y terminó algo ya. A ver, vamos a calzar otra vez, porque entonces el agua es importante para ellos. Sí, es importante. ¿Cuál es el agua y la otra vez, eh? ¿Ibas a meter la mano? Iba a meter la mano. No. No, mejor no. Para ellos es como sagrada. Acuérdate que ellos siempre tienen sed. Sí. Y estás de acuerdo conmigo que es un canal. Un conductor. Un conductor de energía muy fuerte. Creo que extraño que sea el perrojado, ¿eh? Alterados, seguimos nuestro camino hasta un sitio que parecía ser un área de castigo. Aquí, el panorama cambiaba drásticamente, pues se encontraba completamente en ruinas y las manifestaciones...